La siguiente intervención es de Radio Zapote Reciban todas y todos un saludo del colectivo Radio Zapote Un espacio de comunicación social independiente que surgió hace 14 años con la estancia del ZLN en la Escuela Nacional de Antropología e Historia durante la Marcha del Color de la Tierra en el año 2001 Fuimos, somos y seremos estudiantes, profesores y trabajadores de la cultura de esta escuela la Nacional de Antropología e Historia Como parte del Movimiento de los Medios Libres en México nuestro trabajo consiste en escuchar y transmitir la palabra de todas las luchas por la justicia y la emancipación que se presenta en el México de abajo y con los pueblos del mundo Como medios libres respondemos el cerco mediático y cuestionamos la mentira de los medios de paga de los monopolios mediáticos y en general de los emporios nacionales y transnacionales Es por medio del pensamiento, de la crítica, de la reflexión, de la palabra, de la fotografía y el sonido que llevamos a cabo esta labor Es la ENA, la principal formadora de antropólogos y antropólogas en el país Nuestra casa Es una escuela pequeña pero con una gran influencia en el continente en cuanto a pensamientos científico-sociales se refieren Aquí se forman quienes han sido llamados a proteger y preservar el patrimonio histórico y cultural de nuestro país para divulgar los conocimientos y saberes que han sentido a la historia de nuestro pueblo Aquí se estudian las técnicas, los métodos, las hipótesis Se verifican y ponen a prueba una y otra vez las evidencias, los supuestos Aquí se hace la ciencia antropológica La visita de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa El día de hoy nos conmueve nos permite fijar una reflexión frente al papel de la antropología en las investigaciones referentes al caso de Ayotzinapa En días recientes, el equipo de antropólogos forenses argentinos equipo independiente al que le fue encargado el análisis y la verificación de muestras y pruebas con las que se busca dar una explicación del acontecido el día 26 de septiembre en Iguala dio a conocer un informe que muestra elementos que reputan la versión oficial de la investigación realizada por la PGR El documento llega a conclusiones después de meses de análisis y pruebas de restos humanos con los que se pretende encontrar a los estudiantes normalistas Sus resultados indican que se debe emplear el panorama de las hipótesis y de la búsqueda de los estudiantes normalistas Indica que no hay elementos para cerrar el caso e indica algo fundamental No hay evidencia de los restos de los estudiantes normalistas dentro de las muestras que analizaron La respuesta oficial a este documento es sencillamente inaceptable No solo se dice que no se permitirá que se cuestione la verdad oficial una investigación donde de manera inverosímil desapareció de la faz de la tierra todo rastro de 43 personas Además, el señor Murillo Cara llama hipotéticas y especulativas las afirmaciones y pretende que el equipo forense reconocido a nivel internacional en su labor no es competente en todas las áreas de estudio requeridas en el caso de Ayotzinapa La defensa a ultranza de la verdad histórica de la PGR se deshace con los elementos aportados por el documento del equipo de Antropología Argentina Solo así puede explicarse esta curiosa reacción de parte de la PGR La antropología y en particular el área forense no es especulativa sino rigurosa al extremo y sobre todo es ciencia un trabajo que se realiza para encontrar la verdad y mostrarnos que esto no puede estar compuesta de una única interpretación incontrovertible y sobre todo no está al servicio de una verdad política a modo lo que no permitirá que les cuestionen según las declaraciones de un gobierno que no puede dar una cifra exacta de los desaparecidos en el país un gobierno que no quiere saber quiénes son las personas encontradas en todas las demás fosas que han aparecido tan solo en Guerrero un gobierno que no oye ni atiende a las víctimas de esta y de otras tantas tragedias un gobierno que no puede hacer justicia porque ya se cansó nosotros, como antropólogos y antropólogas estudiantes de esta escuela no podemos aceptar la verdad histórica de la PGR como única e incontrovertible los argumentos del equipo de antropólogos argentinos muestran las impresiones y elementos que refutan la teoría de la hoguera del basurero de Cocula la hoguera que según científicos nacionales requeriría de una inmensa cantidad de insumos y de horas la hoguera que satélites en órbita alrededor del planeta no detectaron la antropología es una ciencia que busca la verdad y siendo congruentes exigimos que se conozca la verdad en el caso de Ayotzinapa este caso no está cerrado ¿dónde están nuestros hijos? ¿nuestros compañeros? ¿nuestros hermanos? por esas razones exigimos la aparición inmediata con vida de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos exigimos justicia en los casos de estudiantes asesinados en nuestro país queremos saber dónde están las y los más de 23.000 desaparecidos queremos saber quiénes son las personas encontradas en las fosas clandestinas y en un crematorio guerrero respaldamos los argumentos expuestos por el equipo argentino de antropología forense y reconocemos su labor científica y humanitaria exigimos el respeto y se garantiza su labor científica dentro del contexto actual de hostigamiento y represión promovidas desde el Estado no puedes embargar sino embargarnos de la rabia y la indignación frente al dolor de los padres y las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa de toda la República Mexicana no podemos sin unirnos al clamor generalizado de justicia en las calles de nuestra ciudad y las calles de otras ciudades del mundo las y los jóvenes que se forman en la ENA se han unido a otros estudiantes para defender a los compañeros de la normal rural de Ayotzinapa abrazarles fraternalmente y exigir el alto al asesinato de la juventud del país por la narcopolítica neoliberal que nos gobierna como científicos sociales y trabajadores de la cultura maestros y trabajadores se han pronunciado a favor de las causas justas de nuestros pueblos nos unimos al clamor de una transformación del país que tenga como prioridad el ser humano antes que al dinero padres y madres de nuestros ausentes somos cientos somos miles los que estamos con ustedes es por eso que aún esperamos que vuelvan con vida aquí estamos seguiremos con su ejemplo de dignidad y valentía les acompañamos en esta búsqueda por la verdad y la justicia su rebe es nuestra porque somos los mismos los de abajo los hijos y las hijas del pueblo mexicano si los políticos no pueden hacer justicia si no van a escuchar las exigencias generalizadas si no van a hacer nada para resolver los casos de desapariciones y asesinatos en el país que se vayan que se larguen no los necesitamos la justicia llegará del lado del pueblo organizado y la impunidad llegará a su fin señor Murillo Cara señor Peña queremos recordarles un poco de la verdad histórica de nuestro país 1968 fue el Estado 1971 fue el Estado 1997 fue el Estado 2006 fue el Estado 2014 fue el Estado y hoy sigue siendo el Estado compañeras y compañeros estudiantes maestros y trabajadores de la ENA vecinos de la colonia Isidro Favela no basta lo que hemos logrado tenemos que hacer más podemos hacer más sigamos adelante organizándonos sigamos buscando la paz con justicia y dignidad que merecemos les dejamos estas palabras que escuchamos recientemente en el territorio autónomo zapatista nótese que no son las palabras de un especialista de un intelectual con credenciales que la autoricen como autoridad de alguna vaca sagrada son las palabras de un campesino indígena del Estado de Chiapas el pensamiento crítico es necesario para la lucha teoría le dicen al pensamiento crítico no el pensamiento aragán que se conforma con lo que hay no el pensamiento dogmático que se hace mandón e impone no el pensamiento tramposo que argumenta mentiras si el pensamiento que pregunta que cuestiona que duda ni en las condiciones más difíciles se deben abandonar el estudio y el análisis de la verdad el estudio y el análisis son también armas para la lucha pero ni solo la práctica ni solo la teoría el pensamiento que no lucha nada más hace ruido la lucha que no piensa se repiten los errores y no se levanta después de caer y lucha y pensamiento se juntan en las guerreras y guerreros en la rebeldía y resistencia que hoy sacude al mundo aunque sea el silencio o su sonido como punto final nos anexamos a los cinco puntos acordados en la convención nacional que son número uno presentación con vida de los alumnos desaparecidos dos castigo a los culpables tres libertad a los presos políticos cuatro no a las reformas estructurales del gobierno cinco fuera Peña Nieto gracias por escuchar en el aire no hay límites hacia la frecuencia libre comité editorial de Radio Zapote Cuycuilco México febrero 2015 y vivos los queremos vivos se los llevaron aplausos 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 Gracias.